Muy buenos días para Muy buenos días para todos, mi nombre es Juliana Rendón y estamos una vez más en el programa En Familia con una invitada muy especial, la pastora y psicóloga Ana Carolina Toro de la Iglesia Evangélica de Ministerio de Justicia y de Santidad para las Naciones. Pastora, bienvenida a esta En Familia. Muchas gracias Juliana y muchas gracias a todos por invitarme a este programa tan maravilloso para hablar de las familias. Es con mucho gusto pastora, bueno para empezar podemos empezar desde el punto de vista de algunos matrimonios, del por qué pierden el rol como esposos y dejan a un lado, perdón, pierden el rol como esposos cuando nace el niño. Sí, mira, muchas de las ocasiones los jóvenes no se preparan para tener este nuevo ser en su hogar, ¿cierto? Entonces, hay mucho desconocimiento, otros no conocen en realidad cuál es la responsabilidad que viene, ¿cierto? Entonces, pasa que como están pensando en las necesidades de ese niño, entonces inmediatamente, ¿qué hacen? Pierden como el rol de ser padres, de ser esposos y se vuelve un caos el hogar, ¿cierto? Entonces, todo es en pro del niño. El niño al principio sí necesita muchos, muchos cuidados porque es un niño que acabó de nacer, un niño que no sabe muchas cosas, ¿cierto? Es indefenso, ¿sí? Entonces, los papás por miedo o por desconocimiento, por no ser sabios, por muchas, muchos, muchos son los elementos que hacen que el esposo ya y la esposa no vivan eso que ya tenían, ¿cierto? Esa relación bonita, esa unión bonita, eso porque entonces es un ser nuevo, es algo nuevo, es vivir algo nuevo y eso a todo el mundo, todo el mundo que empieza algo nuevo, empezar algo nuevo da miedo, ¿cierto? Entonces, por ese miedo, dejan roles aparte y se enfocan solo en el niño, entonces ya es, el niño duerme en la cama y no está bien, el niño toma todo el tiempo, todo el tiempo de los padres y no está bien, porque si Dios en el principio, como dice Eclesiastes, si los unió, si ya no son uno solo, si ya son cordón de tres dobleces, si ya te cansas, uno se cansa y el otro lo levanta, ¿cierto? Que es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la roca, es de a donde yo me tengo que sujetar y si yo estoy bien unida a mis hijos, a mi esposo, perdón, a mi esposo, a mi pareja o a mi esposa, hablando del hombre, a la mujer, ¿cierto? Inmediatamente, si estoy más unido, ¿qué le estoy dando a mi hijo? Unión. Si hay buen amor, hay amor para mi hijo, porque los niños aprenden desde la modelación, ¿cierto? Que eso más adelantico lo voy a explicar un poquito, porque lo dice en las cartas paulinas, Tito, lo dice, que uno debe de dar el ejemplo y desde el ejemplo es que los niños van a tener un crecimiento, entre comillas, funcional, porque no todo es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Así es. Claro que sí, pastora, es muy cierto lo que dice. Y en muchos casos, algunas mujeres descuidan su cuidado personal, o sea, por sus hijos, porque todo es para mis hijos, es que tengo que cuidarlo, o sea, toda la atención la dan a sus hijos y pierden su amor propio, digámoslo así, y es por eso que muchos esposos se desenamoran, pierden ese encanto, digámoslo así. Sí, sí, puede ser por eso y puede ser porque lo que pasa es que, como te dije al principio, al ser algo nuevo, tenemos el control de manejar este nuevo ser en nuestro hogar, ¿cierto? O nos cansamos demasiado, nosotras las mujeres, porque en realidad el quehacer del hogar, el ser ama de casa y el trabajar, porque ahora somos multifuncionales, ¿cierto? Muy cierto. Nosotras las mujeres, pues, hablando del ámbito femenino, somos multifuncionales, a veces el esposo no entiende o no, tampoco no se incluye dentro de todos los quehaceres que hay que hacer, ¿cierto? Todavía existe un poco de machismo o de feminismo, ¿cierto? Entonces, al estar cansadas y todo, dejan aparte el arreglarse, el ser mujer, el todo, y no le dan el espacio, porque es que en realidad si manejamos todos los roles, como en realidad debe de ser, porque hay un deber de ser, hay una vida ideal, pero vivimos en la realidad, y la realidad es otra cosa muy diferente, la realidad es que si nosotros nos cansamos, pues, ¿qué vamos a tener ganas de arreglarnos? Pero si, como dice Eclesiastes, todo lo hacemos entre dos, ya no somos uno, ya nos calentamos entre los dos, ¿cierto? Exacto. Ya no, entonces vamos a estar los dos, si los dos hacemos las cosas, como debe de ser, va a haber un equilibrio, y el equilibrio es el que manda nuestro Señor Dios, ¿cierto? Porque Dios es equilibrio, Dios es equidad, ¿sí? Entonces, inmediatamente, si esto funciona dentro del hogar, el equilibrio en los quehaceres, el equilibrio en la economía, el equilibrio en el cuidado de los niños, el equilibrio en todas las áreas del hogar, ¿qué vamos a tener? Pues, vamos a tener como un respiro para poder hacer lo que dejamos de hacer. Ok, perfecto, pastora. Para continuar con el tema, entonces vamos a mirar cuáles son los errores que cometen los padres en la crianza de los niños. Ahora en día estamos viendo cómo muchos niños son malcriados, todo lo quieren hacer desde la tecnología, ya no se esfuerzan por hacer sus trabajos, sino que dicen, no, es que todo está en internet, quieren mandar a sus padres, digámoslo así, pero todo parte desde los padres, o sea, ellos son, digamos, los culpables de que estos niños crezcan así, de esa manera, porque no le están dando, digamos, una corrección. Entonces, ¿cómo afectan a los niños esos actos negativos de los padres? Ok, vemos que Dios en la palabra dice en Proverbios 22, 22 qué, 22, dame un segundito, yo me voy a la palabra, porque es importante tener como decirla bien, correcto, como es. Entonces, en Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿cierto? Así es. Entonces, si yo instruyo a mi hijo, si yo le enseño a mi hijo, desde el amor, desde la paz, desde la mansedumbre, desde la bondad, ¿qué es lo que yo quiero? Pero, mira, lo más importante, o sea, lo que tengo que tener en mi cabeza, en mi mente, es que yo qué quiero para mi hijo, cómo quiero ver a mi hijo en el futuro, cómo quiero que ese niño sea el varón perfecto del futuro, ¿cierto? Si yo quiero que mi hijo sea malcriado, grosero, no sé, rencoroso, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, sí, lastímalo, abusa de él, como dice también Filipiense 6, ¿cierto? Desespéralo. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a hacer el hombre? ¿Cierto? Así es. Va a ser un inadaptado, ¿cierto? Pero si yo a mi hijo, como dice la palabra de Dios en Proverbios, lo instruyo bien, será un hombre de bien al futuro. En el futuro será un hombre de bien. ¿Y qué es lo que yo quiero ver en mi hijo, en ese hombre grande? Eso es lo que yo le voy a dar, porque recuerda muy bien, todos los seres humanos, o sea, reciben autorreferentes, aprenden de muchas cosas, son capaces de discernir, de entender, ¿cierto? Pero si encuentran el ejemplo, el modelo de la madre real, porque es que no podemos idealizarnos o idealizar una familia, porque es que en una familia debe de haber errores y cosas buenas, ¿cierto? Defectos y cualidades, ¿cierto? Para que el niño aprenda de todo eso, porque qué tal que fuera una familia perfecta, pues, que Dios hubiera hecho una familia súper perfecta, que no pasara nada. Entonces, ¿de dónde van a aprender? Exacto. La otra vez me estaba leyendo yo algo que decía, me robaron y nunca me habían robado, el ladrón me robó, ¿cierto? Entonces, decía la persona esta, decía, a mí nunca me habían robado, yo nunca me había cuidado de esta manera, pero ya aprendí que no me voy a meter por ese lugar para poder que no me vuelva a pasar lo mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es eso. Si el niño, uno lo lastima, él va a aprender de lo que uno le dice. Si uno lo trata, si uno utiliza palabras como tú no sirves para nada, no quería que nacieras, palabras negativas, ¿qué vas a crear en ese niño? Odio, resentimiento, agresividad, ¿cierto? Pero si tú lo haces desde el amor, desde el cariño, desde las cosas bonitas que Dios nos enseña, porque todo está en la palabra de Dios, todo está en la palabra de Dios. Tú puedes, o sea, si estamos hablando de personas que en realidad aman a Dios, que en realidad buscan a Dios y buscan su sabiduría, y la sabiduría es el temor a Dios, ¿cierto? Vas a procurar hacer las cosas bonitas, buenas. Es correcto, pastora, todo lo que usted dice. Y de hecho, muchas personas confunden lo que dice la palabra, corregir al niño desde pequeño y cuando grande no se apartará. No quiere decir que no se aparte, ellos se pueden desviar, pueden ir a hacer otras cosas indebidas, pero vuelven, ellos vuelven a ese camino que los instruyeron los padres, ¿cierto? ¿es correcto? Lo que pasa es que, mira, yo soy psicóloga en mi profesión, tú todo lo que le enseñes a los niños de 0 a 7 años es, esa palabra es súper, súper importantísima. ¿Por qué? Porque los niños en ese momento están limpiecitos, son una esponjita. Todo lo que les enseñes es, entonces, si tú los enseñas desde el amor, desde la paz, desde la bondad, desde la mansedumbre, desde la templanza, desde todo eso, ellos van a ser hombres de bien. Listo, pastora, qué pena. ¿Qué tal hacíamos a un corte de comerciales? Y ya regresamos con este tema que es muy interesante, acerca de los errores que cometen muchos padres con sus hijos. Asados, el gordo grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados, el gordo grill. Cortiple abraza a Colombia con su musicalidad para volver a encontrarnos en la presencialidad. Del 29 de junio al 3 de julio estaremos Con el tiple y sus costumbres en Envigado nos vemos Juntos sumamos por Envigado La cultura es de todos Ministerio de Cultura Regresamos de esta pequeña pausa con la pastora y ella nos venía contando acerca de los actos negativos que tenían los padres y afectaba a los niños. Sí, mira, entonces es demasiado importante tener en cuenta de que como tú le enseñes al niño él va a accionar, o sea, se va a manifestar, ¿cierto? Es dependiendo de esto. Entonces hay muchas manifestaciones, ¿cierto? Si tú quieres tener un adulto rencoroso y tener, o sea, que manifieste agresividad, impulsividad, perversidad, porque hay perversidad también solamente déjalo ser, ¿cierto? Hay tres tipos de padres, ¿cierto? Está el padre permisivo, el que permite, el que le entrega todo, el que deja que el niño haga lo que se le dé la gana, lo que le venga en gana, ¿cierto? Entonces estos niños en la adultez van a manifestar ser tiranos, ser prepotentes, ser altivos, ¿cierto? Muy cierto. Mirar a las personas por encima del hombro, ¿cierto? Pero si tú tienes, si es el padre es el extremo, o sea, autoritario, no es autoridad, es autoritario, que son dos cosas muy diferentes, porque el padre tiene que tener autoridad para poder criar a su hijo, ¿cierto? Pero si eres autoritario, o sea, todo lo que diga yo es no, ay, voy a salir no, ay, voy, no, todo es no, entonces estás reprimiendo, entonces vas a ser personas depresivas, personas depresivas, personas asimismadas, solas, personas que no tienen criterio propio, ¿cierto? No aprenden el criterio propio, no aprenden a decir no, no aprenden, son inseguros para la vida diaria, para el diario vivir. Hay un cuento muy hermoso que yo les doy a mis padres, que es la madre canguro, esa madre canguro que tuvo el cangurito, y nunca lo dejó ser, el cangurito quiso enamorarse, enamorarse y ella no lo dejó salir, el cangurito quiso hacer su vida y cuando murió la mamá, el cangurito tenía la cara de adulto y el cuerpo de niño y cuando lo soltaron al mundo, él dijo, el mundo me quedó grande, les queda grande, ¿por qué? Porque no los dejan ser, porque los niños tienen que explorar, tienen que vivir y como decías tú ahora, que decías que al principio uno les enseña a los niños, sí, las normas, los límites, los horarios, ¿cierto? Eso es demasiado importante, tener en cuenta de que tenemos que tener horarios, tenemos que tener límites, tenemos que tener normas, tenemos que tener muchas cosas, porque donde quiera que vayas hay normas. Si yo paso el semáforo en rojo, ¿qué me pasa? El muñequito en rojo. Esas son las normas del tránsito, yo las tengo. Si yo voy a un colegio, hay normas, límites. Si yo voy a cualquier parte donde yo vaya, una iglesia, hay límites, ¿cierto? Entonces, si yo a mis hijos les enseño los límites y todo, el otro tipo de padres es democrático. ¿Cómo lo voy a hacer? Con democracia, haciendo negociaciones, colocando los puntos de vista de mi hijo, porque es que mi hijo es una persona, no es un objeto. Así es. Perdón, pastora, es muy interesante el tema que usted acaba de tratar, porque yo conozco jóvenes que, por ejemplo, es que yo no puedo ir a tal discoteca, no puedo ir de fiesta con mis amigas. Y lo que hace es que, como es un padre autoritario de que todo es no, se escapan. Entonces, están formando personas, digámoslo así, solapadas, como se dice, ¿cierto? Personas que tienen una doble personalidad y pasa mucho, ¿sí? De hecho, desde los niños, desde los niños, puede, a partir de los tres años, tengo entendido, según la palabra, que desde los tres años hay maldad ya en los niños. O sea, ya ellos saben como qué es lo bueno, qué es lo malo, o desde qué edad ellos ya saben identificar. Lo que pasa es que los niños, como son niños que no tienen filtro, uno nace sin filtro, el filtro lo va obteniendo a medida que le digan no, a medida que lo vayan retando, lo vayan lastimando, lo vayan educando, ¿cierto? Inmediatamente aprendemos. Un niño sin filtro puede sacarse el moquito de la nariz o puede escupir en cualquier parte o puede, no sé, salir desnudo, ¿cierto? Porque no tiene filtro, porque para ellos eso todavía no es. Pero a medida que uno les va diciendo, mira, no, porque es que esa es tu intimidad, esto no está bien, eso es cochino, es feo. Y le vamos enseñando desde lo que en realidad es. Entonces los niños aprenden, y como no tienen filtro, son muy crueles. Los niños son crueles, ¿cierto? Demasiado. Los niños son crueles. El niño, como no sabe todavía muy bien cuál es el bien y cuál es el mal, él puede decirle a un niño gordito, ¡ay! Cualquier cosa baluca, como el chonchito, no sé, cualquier cosa. Cualquier apodo que sí, que asemeje a lo que él ha visto, ¿cierto? Entonces, como los niños no tienen ese filtro, entonces pueden tornarse crueles. Por eso estamos los adultos, por eso dice Dios, instruye al niño. Nosotros que sí sabemos cuál es el bien, cuál es el mal, que ya tenemos conciencia, que estamos conscientes de muchas cosas, por eso hay que limitarles, por eso los límites son importantes. Es muy cierto, pastora. Pasando al tema de los padres, ¿por qué para ellos es más fácil, algunos, no todos, entregarle más amor a otros que a sus propios hijos? Exacto, mira, en la palabra de Dios, hay algo que puede caber ahí, como no somos profetas en nuestra tierra, ¿cierto? A veces lo de nosotros, porque como nos sentimos más responsables de eso, entonces creemos que no somos capaces, porque traemos creencias y vacíos de mucho atrás, ¿cierto? Entonces, esos vacíos y esas creencias que traemos, hace que tengamos miedos, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, a lo nuevo, entonces, es más fácil cuidar a mi sobrino, porque mi sobrino viene, molesta, esto y lo otro, y se va, y ya, hasta ahí llegó, pero nuestros hijos no, nuestros hijos se quedan, nuestros hijos están, ¿sí? Y a veces sentimos como más fácil darle esa atención, ese amor, por facilismo también se puede decir, al otro, que al que está en la casa, que al que necesita nuestra atención. Es muy cierto, pastora, de hecho, es muy, muy interesante la parte de los vacíos, ¿cierto? Porque muchas personas, los vacíos que le han dejado la falta del amor de sus padres, lo desean buscar en otro, o sea, por ejemplo, los niños en este caso quieren llenar esos vacíos con la tecnología, con un celular, con un juguete, y la verdad es algo que está faltando mucho en los hogares, ese amor, para ellos. Lo que pasa es que, mira, la instrucción, nosotros sí tenemos una instrucción, hay muchas personas que dicen que no hay instrucciones de ser padre, no hay instrucción de ser, sí tenemos la instrucción, lo que pasa es que no la cogemos, no la buscamos, pero sí la hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Por ignorancia, los dejamos en las pantallas, los dejamos con los celulares, los dejamos con otras personas, con los abuelos, con todo, por la misma responsabilidad. Es muy cierto, pastora. Entonces, para ir terminando con este tema, en este mundo actual en el que vivimos, ¿cómo podemos dar solución a estas situaciones que se están presentando con los niños ahora en día? ¿Cuál es la solución según la palabra de Dios, según la psicología? ¿Qué solución le puedes y qué enseñanza le puedes dejar a nuestros oyentes? Claro que sí, mira, hay una palabra muy hermosa, hay una palabra muy hermosa, muy hermosa que está aquí, en Deuteronomio, en Deuteronomio, y dice, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, la revelación del Espíritu Santo. Amén. Dice Deuteronomio 6, 5 al 8, dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las respirarás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, estando por el camino, al acostarse y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Eso que nos quiere decir que nosotros como adultos, que nosotros como padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde el amor, desde todo, ¿cierto? Con los límites, con las normas y siempre, siempre teniendo la palabra de Dios en nuestro corazón y enseñándoselas. Porque si ellos tienen sabiduría, que es ese temor a Dios, inmediatamente cualquier cosa que vayan a hacer, van a decir, no está bien. Porque mi papá y mi mamá me enseñaron que no estaba bien, ¿cierto? Muy importante, los horarios, todos los seres humanos tenemos horarios, los horarios de dormir, los horarios de comida, ¿cierto? El tiempo, los tiempos son muy importantes, el tiempo para jugar, el tiempo para explorar, el tiempo para estudiar, el tiempo para amar, el tiempo para comunicarse, ¿cierto? Amar, respetar, enseñarles la responsabilidad, eso es muy importante y eso se está acabando, se está perdiendo, ¿por qué? Por la tecnología, porque necesitamos tener más y más y más, que porque le queremos dar algo mejor a nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos necesitan es la atención. Así es. Eso es. Y lo de Tito es importante, es importante. Yo voy a cerrar con esa palabra de Tito, que es muy importante, porque nuestros hijos, muchas, muchas de las cosas las aprenden por modelación. Así es. Por modelación. Y es maravilloso. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú, o sea, eres tú el que tiene que presentarte, ¿cierto? Si tú quieres que tu hijo sea como tú quieres, preséntate tú. ¿Por qué le dices? Ve, decirle al vecino que no tengo la plata para pagarle. Lo estás enseñando a mentir, ¿cierto? Entonces, eso es demasiado importante. Tú preséntate siempre como quieres que sean tus hijos. Así es. Pastora, muchísimas gracias. Acá cabe resaltar que el mejor ejemplo a seguir siempre va a ser Jesucristo. Entonces, siempre como padres, hijos, amigos, siempre tengamos esa roca que es Jesucristo. Que Él sea la base de nuestra vida para nosotros poder ser buenos padres, buenas personas. Y todo cabe en el amor. Dios es amor y si tenemos amor vamos a poder criar a nuestros hijos de la manera correcta. Le doy muchas gracias a la pastora Ana Carolina Toro. Asimismo, la pueden encontrar en Facebook e Instagram, Ana Carolina Toro. Y le doy muchas gracias nuevamente por este tema tan interesante. Y seguimos para la próxima ocasión con estos temas en familia. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y claro, espero que haya sido muy clara la información. Claro que sí. Y claro, espero que haya sido muy clara la información.